bienvenidos a todos a mi canal de youtube espero y les guste mucho este vídeo bueno hoy vamos a hacer vamos a hacer y vamos a plantar una planta de chayote lo primero que vamos a hacer lógicamente es buscar chayote sano ojalá que tenga ya raíces eso es lo ideal que esté sano que sea un buen chayote lógicamente bueno lo primero que que hago yo para que sirvan y cosechen bastante es picar la tierrita picar o mover la tierra esto con la idea de que la raíz pueda entrar bien en la tierra pueda penetrar bien una vez que está bien picadito bien removida la tierrita ahí vamos a poner los chayotes ven ya estos tienen un día de que yo los dejé por ahí ahora si los voy a poner aquí los voy a plantar verdad siempre buscar que tengan raíces y si se les ve algún mijito ahí ya la planta saliendo mucho mejor ahí están ya ya plantado yo los planté aquí porque como ella es enredadera es trepadora entonces en algún momento cuando crezca se va se va a enredar de ese árbol de mango yo le pongo esas estacas ahí para y por aquello eso le sirve de para que ella se logre enredar al árbol y la protege de gallinas o de algún otro animal que bonita va quedando ya eso le va a servir para que ella se logre agarrar del árbol de de mango aquí ya tienen dos días de que yo los lo sembré ahí pueden ver ya les eche abono ya los aboné ahí pueden ver las raíces ya van con buena fuerza ya buscando tierra y hasta ya la planta chayote ya ya se puede ver aquí verdad esto tiene dos días de que yo lo sembré de que yo lo sembré vean ahí y vean las raíces ya que está abonada y ya acá se les muestro ya acá se les muestro con cinco días como se desarrolle rapter ahí pueden ver es de esta parte aquí ya ya tiene cinco días de que yo la sembré vean qué bonita ya va y ahora sí se puede ver la planta chayote ahí y vean las raíces ve como les digo eso eso de picar la tierra así o moverla es para que quede suave y la raíz pueda pueda agarrarse bien y y y y y